Bueno, para esta misión lo que podríamos hacer son dos cosas. Primero, lo que yo te sugiero es que te vengas, plantes un árbol y nomás consumas sus frutos y ahí obtendrías un poco de escudo. Después también lootear este lugar, obteniendo igual escudo, a ver si he tenido algo ya, pero ya entiendes. Pero eso sí, yo te sugiero de que... Ahí está, ahí está, ahí está. Solo corre, corre. Ahora sí, nomás te pones todo el escudo que puedas, pero eso sí, como han visto, el inconveniente, lo que te va a hacer un tanto hacer repetir muchísimas partidas, es que van a caer muchísimas personas a los templos porque se ha actualizado estas misiones y van a tratar de hacer esta misión y van a tratar de eliminar a los que les interfieran o solo por conseguir kills. Eso nomás, pero eso sí, yo te sugiero que la manera más fácil es que plantes tu árbol en esta parte y sus frutos te van a dar escudo. O sea, te van a dar escudo, escudos, te van a dar escudos y así nomás te llenas de escudo al full y listo, cumples esta misión más sencilla. Y también te sugiero que lo hagas a mitad de partida, no al inicio porque ese es demasiado alisgado. Nada más, ahora sí, si te gustó dale like, compártelo con tus amigos, yo me despido, nos vemos en un siguiente video, adiós. Gracias.